A semanas de culminar la presente administración municipal, las principales avenidas que conectan al centro histórico se encuentran invadidas con baches. Pese a que en los últimos días se han acelerado los trabajos de bacheo por todo el municipio, avenidas como Valle de Santiago, Comunfort, Boulevard Cloutier, Faja de Oro y Cazadora presentan proliferación de hoyos sobre el asfalto. Mediante un recorrido hecho en por lo menos ocho vialidades, se constató que los trabajos de bacheo no han servido para reparar las calles y avenidas. La avenida Faja de Oro es la más afectada del primer cuadro de la ciudad, en el tramo que va de Ébano hasta su cruce con Pasajero, mientras que la avenida Morelos presenta baches en su cruce con Zaragoza. Otras vialidades con proliferación de hoyos es el Boulevard Cloutier, así como distintas calles de la colonia Guanajuato, en la avenida León, durante la tarde de lunes se aplicaron trabajos express para cubrir los desperfectos. Sin embargo, este martes amaneció con gravilla suelta debido a la mala compactación del material. Automovilistas consultados mencionaron que el bacheo express provoca descomposturas en los vehículos, como pinchaduras de llantas e incluso accidentes. Nos ha tocado quedarnos en un bache y ver cómo provocan accidentes entre vehículos, porque de noche, si no conoces las vialidades, son muy peligrosas porque no se observan, comentó Alfredo Albarrán, automovilista. Los ciudadanos indicaron que para las autoridades no es prioridad el programa de bacheo, ya que están a días de concluir la administración. Con información e imágenes de Jesús Acosta del Salmantino, informó para TV Libertad, Antonio Barajas.